Y esto es Con Sabor Señores voy a contarles lo que a mi me sucedió Estando yo en un baile un botón se me cayó Cuando quise recogerlo mi novia me dijo no Me dijo déjalo déjalo que otro te lo pongo yo Me dijo déjalo déjalo que otro te lo pongo yo Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Señores voy a contarles lo que a mi me sucedió Estando yo en un baile un botón se me cayó Cuando quise recogerlo mi novia me dijo no Me dijo déjalo déjalo que otro te lo pongo yo Me dijo déjalo déjalo que otro te lo pongo yo Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Y esto es tuyo, ven y velas Rico Gozala, gozala, rico Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Con un botoncito aquí, con un botoncito allá Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar Y yo le digo a mi novia vente vamos a bailar